¿Qué es la mujer de la medicina general? ¿Qué es la mujer de la medicina general? Desde la Vocalía de Acción Social decidimos dar un paso más y elaboramos un protocolo muy sencillo que lo van a conocer y lo conocen las 500 farmacias de nuestra provincia. Nosotros, con ese protocolo, nos fuimos y desarrollamos la campaña Farmacia Espacio Seguro. ¿Y qué hicimos? Pues fuimos a ver a los políticos, a su delegado del Gobierno en Cádiz, a la delegada de la Junta de Andalucía, a los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y al Instituto Andaluz de la Mujer. Y todos nos recibieron, con sorpresa y con ilusión. Porque no hemos de olvidar que en muchas poblaciones, y sobre todo pequeñas, a lo mejor el médico solo pasa a consulta tres o cuatro mañanas. Y el sacerdote da misa los domingos. Y el Guardia Civil a lo mejor no tiene ni cuartelillo. Pero seguro que esa población tiene una farmacia cercana abierta 365 días del año. Y para una mujer maltratada puede resultarle muy violento acercarse a la Guardia Civil o a la policía. Pero ¿y ir a su farmacéutico de confianza o a su farmacéutica? Porque el 75% de los que trabajamos en oficinas de farmacia somos mujeres, con lo que la empatía está garantizada. Nosotros lo que hacemos desde la oficina de farmacia con estos protocolos, que lo conocen todos nuestros equipos, es acercar lo que el Instituto Andaluz de la Mujer ya tiene para ellas. Asesoría legal, asesoría psicológica e incluso habitacional. Porque muchas veces esas mujeres necesitan un refugio inmediato con sus hijos. Todo esto ya se ha puesto en marcha. Ya ha habido una mujer que se ha acercado a una farmacia y se ha identificado como víctima de violencia psicológica. Y se han puesto los recursos en su mano. Ha habido otro caso en el que en una farmacia el equipo ha detectado a una mujer mayor posible víctima de violencia física. Y cuando ya lo corroboró hubo que llamar a la policía. Esta campaña, como veis, ha venido para quedarse. Pero ha venido para quedarse porque quiero que vosotros, todos los que trabajáis en otros colegios en España, os suméis a ella. En Andalucía la vamos a llevar a cabo en las ocho provincias. Porque no solo los medicamentos curan. Los farmacéuticos decimos no a la violencia de género.